y quisiera ayudarlo a resolverlo, pronto. Temo que no tengo buenos amigos en ICE. ¿Cree que tal vez Paul... Sí, sé que él apoya el otro lado de este asunto, pero ya que es un senador, debe poder ayudar a conseguir una nueva visa para Sam. Pero Paul y yo no nos llevamos bien últimamente. Los escándalos sexuales tienden a afectar los matrimonios. Lo sé y lo lamento. No lo estaría pidiendo si no fuera importante, Melissa. Pues Paul está en deuda conmigo. También yo estaría. ¿Y no me opondría a revivir ciertos momentos? Eso sucedió hace mucho. Diez años no es tanto. En ese entonces no me había dado cuenta de muchas cosas. Bueno, ya te diste cuenta. Te he estado buscando. Generalmente cuando no puedes encontrar a alguien es porque él no lo quiere. Steven me contó lo que pasó. No puedo creer que golpearas a tu jefe. No fue la primera vez. Cuando Blake tenía 11 años, se portó insolente con su madre. Le dijo algo como, puedes irte derechito al diablo. Thomas había viajado por negocios, pero cuando lo supo, insistió en darle unas nalgadas con intermediario. ¡Santo Dios! La gente rica es rara. ¿Qué estás tomando? Champaña Hightseek & Company Monopole de 1907 del Titanic, que rescataron del fondo del mar. Debe valer por lo menos... Lo doble de mi salario anual. Thomas la compró en una subasta y me la dio. Dijo que debería hacer un brindis y la parca viniera algún día a llevárselo de una oreja. ¿Quieres que te acompañe? No me molestaría probar algo que haya estado tan cerca de Leo DiCaprio. Al menos, en ficción. Desafortunadamente, no sé si quiero brindar por Thomas Carrington. Creí que eran unidos. Así es. Pero he hablado con varias de sus compañeras para avisarles de su repentina muerte. Dios. ¿En plural? No reconocí el último número que había marcado y lo marqué. Era la línea directa de inmigración y control de aduanas. ¿Aiz? ¿Me reportó con migración? Temo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? No lo sé. Ah. ¿Crees que el abuelo quiera fastidiarnos? Tal vez le gustaba a Bette Midler. Quiero darle el beneficio de la duda. No seas tan sensato. Descuida. Acabo de acostarme con mi exnovia para impedir que deporten a mi novio. ¿Exnovia? Pero si solo tuviste una. ¿La señora Daniels? ¿Te refieres a la señora Robinson? Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Le pedí al desconocido con quien me casé que fuera al funeral del abuelo. Así que soy un poco más cuerda que tú. No tuvimos posibilidad de pelear o sí. ¿Cómo no tuvimos modelo a seguir? ¿Quién? ¿Papá? ¿El adicto al trabajo con problemas de ira que no distingue la potencia de solución? ¿O mamá? ¿Quién nos dejó antes de que yo aprendiera el vocabulario emocional para describirla? ¿Interrompo?